Una de las históricas del balompié femenino en Colombia, aún vigente Lady Andrade, reconoció la trascendencia de lo obtenido por la selección tricolor en el certamen continental, ya que significa un paso gigante hacia la consolidación y dignificación de la disciplina, tanto en los ámbitos aficionado como rentado en el país. Ahora sí lo estamos viviendo, esperemos que cuando se acabe todo el apogeo de la Copa América, continúe así, no que los medios solo sean oportunistas y hayan llegado porque la Copa fue acá. Entonces es también un llamado a que no dejen de hablar de nosotras, que nos sigan apoyando, que estén ahí, que igual el fútbol femenino siempre responde. Por su parte Liliana Zapata, otra referente del fútbol femenino en Colombia, destacó el hito logrado por las chicas superpoderosas en la Copa América, ya que parte la historia en dos del balompié de las damas en el país. Nos clasificamos a sus 17, sus 20, mayores, olímpicos, mundial, panamericanos, entonces yo creo que la Federación Colombiana de Fútbol ha venido haciendo las cosas, pero las tiene que hacer muchísimo mejor. Nos tenemos que unir, Federación, Di Fútbol, Di Mayor, la empresa privada, los medios de comunicación que han crecido al lado de nosotros. Una actuación memorable que se debe cristalizar con la realización de una liga profesional seria, digna y competitiva para mantener la senda del crecimiento, desarrollo y consolidación del fútbol femenino en Colombia. Mi mensaje es que se la crean, que nunca se ven por vencidas, que la están rompiendo, que hay referentes cada día más grandes en el fútbol femenino en Latinoamérica, donde tienen un juego espectacular y estando aquí en la capital con mayúscula del fútbol femenino que es Bucaramanga. Nos hemos dado cuenta que vale la pena invertir en las mujeres, porque precisamente las mujeres son las que ahorita están sacando la cara por el país. El deporte obviamente está posicionándose mucho más en el ámbito femenino y la marca está viendo esto como una oportunidad para apoyarlas. Por su parte, el entrenador santandereano Spencer Uribe, formador de varias generaciones de jugadoras hormigueras, gracias a su club Botín de Oro, advirtió que también es necesario fortalecer la base mediante un torneo aficionado que permita sacar la cantera para surtir a los equipos profesionales. Que la liga profesional tenga más tiempo y fuera de eso, que haya un torneo a nivel nacional donde los clubes como Botín de Oro puedan participar para que estas niñas ganen mucha experiencia y el día de mañana sigan soñando. No sacamos nada en tener una liga profesional, sino vamos a tener bases construidas para más adelante. La masificación del fútbol femenino es una realidad tal como lo demuestra este grupo de jovencitas santandereanas que se fundamentan y se preparan para seguir los pasos de las chicas superpoderosas. Es un logro bastante grande ya que nos damos a conocer el fútbol femenino de Colombia y pues sí, mi meta es llegar a un fútbol y ver que ya está como en equidad con el fútbol masculino. Un momento definitivo y coyuntural para convertir a Colombia seguramente en un futuro no muy lejano, en una verdadera potencia continental y mundial del fútbol femenino.